Mi corazón se ilusionó Al momento que te vi No te imaginas mi amor Lo que yo siento por ti Te traigo en mi corazón Y muy adentro de mi Es muy grande el amor El que a mi vida llegó Nadie a ti te amará Así como te amo yo Tu reina de mi corazón Por ti mi orgullo se dobló Pues tú escuchas mi canción Que te canto con amor A ti dueña de mi alma Te quiere mi corazón Y es imposible olvidarte Eres tú mi grande amor Y tú mi dulce ilusión Estás dentro de mi corazón Porque mi sueño se cumplió Eres tú mi grande amor Por el viento circularán Por el viento circularán Los timbres de mi canción Tú escuchas mi cantar Mi corazón ya está en el tuyo Mi corazón ya está en el tuyo Ay tú mi bella mujer Tu voz para mi es arrullo Cuando a ti mi amor te di Tu amor dobló Tu amor dobló mi orgullo Tú has escuchado mi canción Que te cante con mucho amor A ti dueña de mi alma Te quiere mi corazón Es imposible que te deje Eres tú mi grande amor